Iniciar una buena onda porque es un problema buena onda. Bueno, ahorita vamos con un video de Shakira, vamos a ver uno de sus nuevos éxitos. Son lo máximo. Creo en ti y en este amor. Me vale, o sea quitarme los zapatos, ponerme a brincar, ¿me te dejas hacer locura y media? Y yo creo que me estoy diciendo, ¡Se murió mi abuelo y que lo estás todo!